¿Qué es la modificación en gavetas? ¿Qué es la modificación en gavetas? ¿Qué es la modificación en gavetas? Guanajuato contiene la colección de cuerpos momificados más grandes del mundo. Son 111 cuatro cabezas y dos fetos. En Guanajuato se contempla la muerte de esta manera. A partir de 1865, cuando se hace una exhumación, se descubre que uno de los cuerpos se ha convertido en lo que nosotros popularmente conocemos como momia. Es la momia de un residente francés que vivía en la ciudad de Guanajuato, Remigio Leroy. Y él muere a los 50 años, el 9 de junio de 1865, de Bicentería. Es importante mencionar que son cuerpos que proceden de dos siglos de la historia de Guanajuato, siglos XIX y XX. Y cada cuerpo es una ventana a su momento histórico. Entonces, a partir de él podemos conocer diversos rasgos como epidemiología, antropometría, alimentación, diseños textiles, de calzado, prácticas culturales, ritos asociados a la muerte. Todas las momias, o todos los cuerpos que hoy son momias, naturalmente tienen un acta de defunción. Lo que se ha estado haciendo es tratar de ubicarlas, de localizarlas para tener un mayor grado de certeza. El proceso de identificación de los cuerpos es, desde luego, muy complejo. Y, desde luego, que se ha enriquecido con la investigación bioantropológica que se había realizado previamente por especialistas de la Universidad de Kinnipiak, en Connecticut. Los fundadores del Instituto de Investigaciones Bioantropológicas son el doctor Ronald Beckett y Jerry Conlon. Ellos habían hecho una valoración de morfoscopía, endoscopía y radiología de los cuerpos. Entonces, sus observaciones, los hallazgos morfoscópicos, en combinación con los datos recuperados de las actas de defunción, nos han permitido, en algunos de los casos, identificar a estas personas. El reglamento del Servicio Público de Panteones en la Ciudad de Guanajuato tiene previsto, en su artículo 77 del capítulo 3º, de la utilización con fines culturales de los restos humanos áridos, que si derivado de alguna exhumación llegara a aparecer un cuerpo modificado, él mismo se incorpora en el patrimonio cultural del municipio de Guanajuato. Salvo posesión expresada de los familiares, esto significa que en cualquier momento podría llegar un nuevo cuerpo. El último cuerpo de la colección fue exhumado en el 2003. Los visitantes a veces se desconciertan por las posiciones de los brazos o las muecas, y nos han llegado a preguntar que si son rostros de dolor. En realidad no, en realidad es un efecto de este fenómeno cadavérico, de este proceso del rigor mortis, que la mayoría de los cuerpos tienen la boca abierta, porque eso es un indicio de que ninguno de los cuerpos fue preparado para su conservación. La primera práctica de mantenimiento de un cuerpo árido se lleva a cabo con brochas de cerda de camello. Desde luego es una labor muy minuciosa, se lleva a cabo entre seis meses y un año para cada cuerpo. Forman parte ya de la serie de elementos culturales que nuestra ciudad ofrece. Es un atractivo muy posicionado a nivel nacional e internacional, un factor decisivo para que los turistas conozcan Guanajuato. Y en el Museo de las Ondas de Guanajuato, como en ningún otro lugar, el visitante accede a un contacto íntimo y profundo con la muerte de la que venimos y a la que vamos.